Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Algunos se pensaba que el partido de ayer iba a ser fácil. Yo no sé quién se pensó que esto era ganar al Manchester City y a otra cosa. Prácticamente, para muchos, estábamos ya en la final. Y claro, ayer se sorprenden, ¿no? Porque empatamos frente al Bayern de Múnich. A ver, chicos, no hay que dejarse llevar a engaños. Y menos con un equipo como el Bayern de Múnich, ¿no? Dicen, no, pero es que han perdido la liga, van a 15 puntos del primero o más. No recuerdo cuántos puntos, lo que sé es que le ha ganado el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Pero os puedo poner un ejemplo con el Real Madrid. El Real Madrid en la tercera de Zidane queda a 21 puntos del Barcelona en liga. Y creo que quedamos terceros esa temporada, si no recuerdo mal. O sea, estamos hablando de que da igual cómo vayan en la liga regular, tienen grandísimos jugadores, tienen un espíritu de lucha en esta competición, como es el Bayern y como es el Real Madrid también, ¿no? Y ayer lo que se vio fue igualdad. Empate a dos, donde creo que sobresalen dos figuras. La Betón y Kroos y la de Vinicius Jr. Vinicius Jr. yo creo que no se le da la importancia que realmente se merece. O sea, Vinicius, si estuviera en cualquier otro equipo, estaríamos rasgándonos las vestiduras para que Florentino lo fichara. Impresionante ayer, impresionante ayer fue el que tiró del carro y Kroos en la sala de máquinas, haciendo lo que querían cada momento con esa asistencia magistral que ya es historia de la Champions para el primer gol del Real Madrid y la definición también perfecta de Vinicius Jr. Os voy a enseñar lo que se dijo de Vinicius. Y os voy a enseñar también lo que se dijo de Toni Kroos hace no tanto tiempo, ¿vale? Y también os voy a mostrar a Jotayor diciendo lo que es, aparte de un bufón, el talismán del madridismo. Lo de ayer, justo antes del gol, no tiene ningún tipo de sentido, ya os lo voy asegurando. Por cierto, después en el programa queda totalmente reventado por José Luis Sánchez y lo deja plantado en pleno directo con la palabra en la boca, magistral. Todo esto y mucho más, vamos a reaccionar también a las palabras de Harry Kane sobre el Real Madrid, protagonistas en zona mixta, en rueda de prensa y todo lo que tuvo que ver ayer con el partido, que ya os digo, con un Real Madrid que para mí, jugando al 50%, sacó un resultado muy bueno para la vuelta que hay que recordar, que es en el Real Madrid. Así que me gustaría que compartierais el vídeo, que comentaras, que interactuaras y que, por supuesto, te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Vamos a empezar hablando de Vinicius y de Toni Kroos. Os voy a dejar por aquí el gol. Es una auténtica obra de arte, ese pase de Toni Kroos. Está al alcance de muy, muy poquitos. Cómo mete el interior de la bota con la fuerza justa, en el espacio justo. O sea, es todo perfecto. Ni imaginándotelo, te sale algo igual, ¿no? Y la definición de Vinicius para batir a Neuer, pues increíble, ¿no? Mira que me recordó ayer Vinicius a Cristiano, ¿no? Ese killer que le llega a dos, tres pelotas y causa pavor en las defensas. Para mí fue el mejor en ataque de todos, incluidos los del Bayern de Múnich, ¿no? Provocó de aquella manera el penalti, ¿no? También lanzado por él y tirado magistralmente también engañando a Neuer. En fin, de todo. Hizo de todo. Bien, pues os voy a poner dos claros ejemplos. Uno va a ser Maldini y otro va a ser el chiringuito de jugones. Esto es lo que decía Maldini sobre Vinicius en una de las comparaciones más odiosas a Toro pasado que jamás he podido ver. ¿Qué será mejor de aquí a tres años, Maldini? ¿Vinicius o Ansu Fati? Vaya pregunta, macho. Eso es muy difícil. A ver, Ansu Fati tiene una cosa que no tiene Vinicius y que no va a tener nunca, que es el gol puro. Es decir, tiene mucho más gol. Ansu Fati que Vinicius. Vinicius va a mejorar, pero no va a llegar al nivel goleador de Ansu Fati porque no lo tiene. Porque eso al final es mejorable, pero Ansu Fati tiene gol. O sea, se le caen los goles. Se le caen los goles. Tiene una capacidad para encontrar el disparo, para armar el disparo, para disparar bien a las esquinas, que eso no lo tiene Vinicius. Y además Ansu Fati tiene el desborde quizá tan bueno como Vinicius, aunque no tanto. Es difícil, eh. Cada uno mejora una cosa. Yo sí me... Es que es muy complicado, mucho. Yo sí me... No te voy a decir que me quedo con los dos, porque para eso me preguntan. Si tú me dices quién creo que de los dos va a estar ligerísimamente por encima, me quedaría con Ansu Fati. Joder, macho, al final. ¿Cómo cambia la historia, eh? ¿Cómo cambia la vida? Sí que es cierto que Ansu Fati ha tenido lesiones y demás, pero no me refiero a la comparación con Ansu Fati. Es que a mí me dijo Maldini, que no tiene nada que ver con Ansu, que Vinicius nunca iba a tener gol. Nunca, nunca. ¿Sabéis que es el tercer máximo goleador de la Champions del Real Madrid? ¿Sabéis que lleva 21 goles esta temporada? Y habiéndose perdido tres meses prácticamente de competición con esas dos lesiones que tuvo. ¿Sabéis que... Bueno, por aquí lo dejo, ¿no? ¿Sabéis que Vinicius es el que más goles ha producido en la Champions en los últimos años? ¿Por encima de cualquier otro entre asistencias y goles? Sí, ¿verdad? No es solamente que es que haya multiplicado su capacidad goleadora, que haya mejorado infinitamente su capacidad de definir, como ayer pudimos demostrar, ¿no? Bien, pues Maldini yo creo que es un poco el J. Jordi a la inversa, ¿no? Todo lo que dice que va a pasar, al final pasa pero al revés, ¿no? Dice que va a pasar el City, pasa el Madrid. Dice que va a pasar el... Y siempre lo contrario, macho. Así que te estoy muy agradecido, Mundo Maldini, por lo que has hecho. Seis goles en Champions en los últimos ocho partidos, ¿eh? No digo más. Y el otro es Toni Kroos. Os voy a poner un clip de lo que se decía hace tan solo tres años. Tres años de Toni Kroos en el Chirincirco de Jugones. Yo digo que no deberían vender a Kroos. A Juanma, yo creo que a Juanma ya no es falta que le pregunten más, ¿eh? Porque él no quiere vender a nadie. Está contento, él cree que la plantilla es la mejor del mundo. Sí, deberían vender a Kroos. Sí, deberían vender a Kroos. Sí. 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 No. Sí. Rotundamente, sí. 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 Es canaroso. Solamente Roncero y creo que es José Félix Díez, los que dicen que no habría que vender a Kroos. Estamos hablando de la campaña, yo he dicho tres años, no, es más. Estamos hablando de la campaña 2019, ¿vale? Y por su lógica, en esa campaña tendríamos que haber vendido a Toni Kroos, tendríamos que haber vendido a Thibaut Courtois, tendríamos que haber vendido, en fin, a un montón de futbolistas, porque fue una de las peores temporadas que yo recuerdo del Real Madrid. O sea, fue el primer año de Vinicius, fue el año post-cristiano, si no recuerdo mal, fue cuando estaba Solari, en fin, fue una debacle eso, ¿verdad? Fue una debacle. Pero, no por un año hay que vender, y menos a gente que te ganó la Champions el año anterior, porque ese año es el posterior a la tercera de Zidane, creo recordar. O sea, todo me pareció un disparate, o sea, un disparate, ¿cómo puedes decir que hay que vender a Kroos un Kroos que por aquel entonces tendría 28 años? O una cosa así, ¿no? Porque creemos o tendemos a pensar de que Kroos es mucho más mayor de lo que realmente es, que tiene 33 años, si no recuerdo mal, ¿no? Yo creo que un par de años todavía le quedan, ¿no? Y además está jugando a un nivel impresionante. Pues esto es lo que decían madridistas y culés, ¿vale? Porque ahí estaba José Luis Sánchez, estaba Pedrerol, estaba tantos otros diciendo que había que vender a Kroos. Y que Kroos vaya desnudo jugando esta temporada, y cada temporada desde que se dijo eso vaya a mejor, es algo que a mí me llena de orgullo, porque no hay ningún jugador como él. Yo creo que Kroos va a ser ese tipo de jugador que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que teníamos. Hola madridistas, muy contentos de este partido de hoy, pero nos pierden 90 minutos. Esperamos el apoyo de todos, ¿vale? Nos vemos pronto, ya, chao. Pues estas han sido las palabras, ¿no? De Kroos, de Vinicius, etc. Ayer pasó algo muy raro. Bueno, ayer pasó lo ve siempre, ¿no? J. Jordi siendo talismán. Esto fue, esto fue lo que pasó justo antes del gol de Vinicius Jr. No, que ya sé lo que va a pasar. Llegará, marcarán un gol de rebote, no sé qué. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Pero está el partido, ¿cuándo? ¿Sí? Mira que te lo he dicho que llevo trabajando. Está el minuto 20, hermanito. ¿A quién tienes de coaching? Siempre me ilusiono. ¡Tarito de Bayern que no le pase para Vene! ¡Vene solo, Vene! ¡Vene, Vene! ¡Vene, Vene! ¡Vene, Vene! ¡Vene, Vene! Yo no sé qué poderes psicotécnicos, qué poderes psíquicos, no sé ni cómo catalogarlo. Yo no sé. No, no. O sea, no me entra en la cabeza como un pavo que sabe del poder que alberga en su interior de darnos la suerte, ¿cómo puede hacer todavía este tipo de cosas? No sé cómo se atreve a ir todavía a los partidos, ¿no? Del Chiringuito Inside y cosas de estas, sabiendo lo que ocurre cada vez que va. O sea, ayer el Real Madrid jugando al 50% consigue un empate contra el Bayern de Múnich, el mejor Bayern de Múnich de la temporada. No consigue ganar al Real Madrid. Al final el Madrid remonta, ¿no? En los últimos minutos y se va con esta cara. O sea, es lo de siempre, chaval. Esto no es lo mejor porque cuando entran al programa, José Luis Sánchez entra en antena, empieza a hablar un poquito del partido, de Harry Kane, que ahora escucharemos lo que dice. Y pasadlo lo siguiente. Gracias a todos. Hay que disfrutar de que el único equipo español en competición está en el momento de estar en otra final. Yo creo que esa es la gran noticia. Por cierto, Harry Kane, otro señor, ¿eh? Ahora lo escucharéis. Si habla bien del Madrid son todos señores. Ha hablado del competido que ha tenido con Berica en el penalti. Todos los que hablan bien del Madrid son señores perfectos. Si hablas bien del Madrid, eres un señor. Si hay que criticar al Madrid, no tienen ni idea de fútbol. Claro, claro, sí, allá. No, no sé qué dices. Retírate del fútbol. Luis, ¿qué dices? Luis. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias por todo. Que se retire del fútbol, que le está amargando la vida. Gracias. J, de verdad, yo me iría a un retiro espiritual. J, sabes que te aprecio y te tengo mucho cariño. Retírate, retírate, aprecio. Te tengo mucho aprecio esta semana de Champions, tu retiro espiritual en los Pirineos, ahí en Lérida o en Gerola. Te vas ahí, un respiro. 10 minutos, 20 minutitos, te pones a meditar y dices, ¿qué me pongo? Música relajante, budista, música budista porque estas noches te amargan, J. Tú te has visto ya con el Bayern eliminando al Madrid, como te pasó con el City, como te pasó con el Leeds y como te lleva pasando 120 años. Retírate, ya no es un favor a todos porque amargas el programa, J. La gente está feliz con el Madrid y tú intentas amargarla. José, yo ya me he retirado del fútbol hace años, no como otros, que se tendrían que haber retirado ya y todavía están por los campitos. Y yo en 40 años he visto levantar más títulos al Barça que tú al Madrid. ¿De qué? ¿De Champions? Mira, J, J, yo de verdad te sigo teniendo mucho cariño. Y yo más. Me habéis vendido Messi, me habéis vendido Guardiola, me habéis vendido Xavi, la Masía, el estilo de la naranja mecánica y yo con mi edad, yo dije, tengo miedo, el Barcelona nos va a superar en Copa de Europa. Empezó con un 6-0, fue un 7 y a partir de ahí Messi, Guardiola, Xavi, Iniesta, la Masía, el tiquitaca, el fútbol total. Real, estamos en 2024 y es un 14-5 que no vais a levantar. Sí. Y espérate que este año no sea 15-5. Si el otro día con 5.000. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Hasta luego hay un día. El señorío. O sea, está hablando, se mete por medio, ¿vale? Está alabando lo que dice Harry Kane, que es muy respetuoso con el Real Madrid, ahora lo escucharemos. Se mete por medio porque le da la gana, haciendo de menos lo que está diciendo. Dice, ¿qué pasa? ¿Que es buena gente? ¿Que es un señor por hablar bien del Real Madrid? Sin venir a cuento, no sé quién le ha dado vela en este entierro a J. Jordi para interrumpir a nadie. José Luis Sánchez lo revienta y oye, cuando va a responderle J. Jordi, lo deja con la palabra en la boca y a otra cosa mariposa. Esto es lo que debería de hacer más de uno, también te lo digo. Brutal. Esto es lo que dijo Harry Kane sobre el Real Madrid. Un caballero, sí señor. Estamos hablando de una audiencia brasileña, ¿qué piensas de Vinícius y Rodrigo hoy? ¿Están especiales? Sí, realmente, realmente buenos jugadores. Esos son los tipos de jugadores que pueden hurt a ti en un segundo. Viste con el primer gol con Viní, un rápido movimiento, bam, bam, y él tiene un buen finisio para ponerlo 1-0, pero dos muy buenos jugadores, por supuesto, están jugando para el Real Madrid por una razón y, sí, crédito a ellos. Espero que puedan mantenerlos un poco más quietos la próxima semana, eso sería bueno para nosotros, pero sí, tú quieres jugar contra los mejores del mundo y ellos, en el camino, intentar llegar a llegar. Eso es lo que hacen, tienen jugadores muy rápidos y te castigan en segundos. En fin, chicos, pues a grosso modo esto es lo que ha dado de sí toda la resaca, ¿no? Del partido de ayer frente al Bayern de Múnich, reacciones y demás. Sí que es cierto que todavía la eliminatoria está muy abierta, pero yo estoy totalmente confiado, ¿no?, en que pasemos a esa final porque jugamos ahora en el Bernabéu y porque pienso que somos mejor equipo que el Bayern, ¿eh? Yo creo que jugamos al 50%, al 60%, o sea, no estuvimos bien tampoco en defensa, no estuvimos bien tampoco en ataque, solamente Vinicius, tuvimos un Bellingham muy gris, muy gris, un Rodrigo apagado y aún así marcamos dos goles y nos bastó para empatar en el Allianz Arena, ¿eh?, que no es cualquier cosa. Así que ya con fe, con confianza y con ganas de que empiece esa vuelta, ¿no?, a ver si nos podemos meter en la final. Por cierto, algunos me habéis preguntado por qué no hice pospartido ayer. Digamos que la tarde de ayer no fue la mejor, ¿vale?, y me imposibilitó, o sea, no estuve en casa tampoco, lo estuve viendo desde el móvil, desde la aplicación, ¿no? De, 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 de Movistar, o sea, no, no lo hago pirata, Teba, si te preguntas eso. Y me fue imposible, ya, ya os lo digo. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto, yo estaré ahí para leeros, suscríbete, dale like, comparte todo esto que se suele decir por YouTube, si no intentaré ganármelo en el siguiente, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, chao, chao, chao. Un besazo, chao. 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 Gracias.